Na-na-na-na-na-na-na-na Marina replacing God y te levantas Tienes mis fotos, puesto en el fondo Intimino, mi conforto Paga pronto, volvemos a tu fondo Y va a ser perdón, noche en el fondo Ya sé con nosotros, esto es el mundo, si las corto, con todo. Es el presente, no sabe niente, es corrupto, es mignota, es corrupto, somos corruptos, nuestro fondo es a este mundo. No, 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 no. Un día a Madrid, lo que conté, se certeza que dimensión que se Podcast contará a su parte de ustedes, ¿Qué es el presidente? ¿Qué es el presidente? ¿Qué es el gobierno? E' mignota E' corrotto Siamo corrotti Nostro fondo E' a questo mondo E' a questo mondo